bueno, vieron todo ese descontrol, no? y ahora van a ver lo que es esta maravilla que ya se ve acá afuera que tiene para tomar algo pero nosotros vamos a tomar algo en la parte de adentro con aire acondicionado es como pasar de Irak a Francia, es una cosa de loco bueno amigos, este shopping este de lujo mirá, el primero local que te encontrás es el Shoptime yo compré acá en otras veces y hay que tener cuidado con lo que te vende o sea, tenés que estar vos más vale, es mejor estar súper seguro de lo que estás comprando porque ellos te prometen que el artículo un poco más y vuela, se entiende, no? entonces hay que estar muy seguro de lo que se está comprando antes de comprar en ese local porque después no cumple con todas las condiciones y ellos lo único que les importa es vender es el Shoptime así que ahí les doy un consejo estas son Armani colección nueva 90 dólares y tienen un montón, eh? y de todos los talles cada uno nada recibí un poco más 25 dólares y y y y Ahí está 500 dólares Esto es 350 dólares Sí, ahí veo que tenés otra en otro color ¿Esta es a cuánto? 500 dólares Sí, esa es la misma Amigos lo vieron, ¿no? Unas Cheezys, unas Dunks Impresionantes Después tienen que ver el precio Otro local es el World Tennis Vamos a ver qué es lo que tiene La última vez tenía alguna que otra cosita Está a 139 dólares Pero por ahí se puede hablar el precio Está a 220 Un iPad Pro de 256 GB Pantalla de 11, 1100 dólares Final Un iPad Pro de 256 GB La calidad de primera Primerísima Estas valen 18 dólares 6.000 pesos argentinos Espectaculares, ¿eh? Esta es Casa Ángela Más zapatillas Este sí que tiene Dunk Este tiene de todo Bueno, voy a entrar acá a preguntar Este tiene de todo, ¿eh? Bueno, el precio está al lado de afuera La verde y naranja 125 dólares 170 Esa Y tiene de todo 125 Y algunas son un poquito difíciles de vender Por eso las tiene Esto es el último taller Gracias 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 por ver el video. 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 ¡Qué rico que están! Una cosa de loco. Y después seguimos. Acá falta el shopping china. No, esto es una locura. Lo que falta. No, esto es una locura. No, esto es una locura. No, esto es una locura. Amigos, este es el shopping china. Cuarto piso del shopping parís. Aparece el importado de China. Bueno, tiene temas zap, bicicletas, juguetes. Esto es algo sensacional. Así que vamos a estar un largo rato.